El Comisionado para el Desarrollo y Seguridad del Estado Osorio Chong llegó para evaluar el programa de intervención del gobierno federal, que tiene como objetivo establecer el Estado de Derecho. La destitución del comisionado tomó por sorpresa a todos. Apenas el pasado 22 de octubre, el mismo Osorio Chong, ante la insistencia de reporteros que candidateaban a Castillo para resolver el problema de seguridad en Guerrero, surgido tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aseguró, Castillo no se va a Guerrero, se queda en Michoacán. Este jueves, el encargado de la política interna del país aseguró que la salida de Castillo Cervantes no representa la culminación de la presencia de la federación en la entidad. Informo a ustedes que a partir del día de hoy, el gobierno de la República ha designado a un mando especial de seguridad para Michoacán, que recaerá en el general Felipe Gurrola Ramírez. Castillo Cervantes apenas tuvo tiempo de despedirse. Los últimos renglones de su informe los destinó a agradecer al gobernador Salvador Jara por el apoyo brindado a las acciones del gobierno federal. También manifestó su convencimiento de que será la historia la que habrá de emitir el juicio final sobre el trabajo realizado en un año a favor de los michoacanos. A partir de la intervención del gobierno federal, Servando Gómez Latuta pasó de ser de la figura mediática a un delincuente furtivo. Existe, pero ya no da la cara. Existe, pero ya no ordena ni incide en la vida pública. Hoy, como cualquier otro criminal perseguido por la autoridad, vive solo para esconderse. Quiero agradecer el apoyo incondicional de mi equipo durante este año de trabajo. Venimos a transformar a Michoacán y Michoacán terminó transformándonos a todos. Muchas gracias.